Un ciclo es una serie de cosas que ocurren una y otra y otra vez. En la naturaleza hay muchos ciclos. Un ciclo de vida son los diferentes estados por los que pasa una planta o un animal a medida que crece y envejece. Echemos un vistazo al ciclo de vida de los sapos de espuelas de Nuevo México. Son asombrosos. Los sapos y las ranas pertenecen a un grupo de animales llamados anfibios. Estos animales pueden vivir en el agua y en la tierra. El sapo de espuelas es el anfibio oficial del Estado de Nuevo México. A pesar de que los sapos de espuelas viven en un desierto, que es un lugar muy seco y caluroso, el agua es una parte importante de su ciclo de vida. Para mantenerse alejados del sol caliente del desierto, los sapos excavan y se refugian bajo tierra. Está agradable y fresco aquí abajo. Allí permanecen hasta 10 meses por año a la espera de que llegue la temporada de lluvias. Cuando llega, hay mucho por hacer y rápido. ¡Allá voy! Llueve y llueve, pero los charcos de lluvia no duran mucho. El sol caliente seca rápidamente todo el líquido. Esto se llama evaporación. Si miras atentamente, podrás ver miles de huevos en los grandes charcos de agua de lluvia puestos por la hembra. Este es el primer paso en el ciclo de vida de los sapos de espuelas. ¡Buena suerte, pequeñines! Primero, los sapos jóvenes, conocidos como renacuajos, crecen dentro de los huevos. Deben apresurarse y crecer rápido antes de que el agua se seque. Y sí que lo hacen. Estos sapos del desierto pueden pasar de una etapa de vida a la siguiente más rápido que cualquier otro anfibio. Los renacuajos salen de sus huevos en menos de un día. En este momento se parecen más a peces diminutos, pero mira lo que sucede. En solo dos semanas, a los renacuajos les crecen patas y pierden sus colas. ¡Ahora sí se parecen! También comienzan a respirar fuera del agua. Para entonces, el agua está casi seca. Los sapos jóvenes deben hallar alimento rápidamente y luego enterrarse en la arena. ¡Perdón por comer y escapar! Aquí esperan hasta la próxima temporada de lluvias. Se convierten en adultos y todo el ciclo comienza otra vez. Estos sapos saldrán a explorar las maravillas de la naturaleza. ¿Qué cosa te sorprendió sobre la manera como los sapos de espuelas crecen? ¡Qué cosa te sorprendió sobre la comunidad! ¡Perdón! ¡Esto es... ¡Perdón!